Voy un día hoy les traigo acá que fruta es mejor, pica o mera, empezamos por la pica, la pica podría considerarse la mejor fruta para farmear en gpo, ya que sus ataques son muy rápidos, te puedes poner en cualquier lado y darle con el rayo de todas formas, además que da como 70 y pico hits por ejemplo con cupid, además de su ultimate que también da un choto de hits y es de las mejores ultimate en el juego, su vuelo también está bien, lo único malo es la estamina que gasta, en pvp si que baja bastante siendo peor que la mayoría de legendarias, de este ámbito no puedo hablar mucho más, vamos con la mera, la mera tiene solo 5 ataques y uno es el vuelo, al contrario de la pica la mera es la mejor fruta para duengeons, ya que solo es quedarte volando y automáticamente los pistoleros vienen a ti, solo es uniken y jiji, ahora la mera en todos los demás aspectos está muy equilibrada pero sufre un si buscas una fruta equilibrada vete por la, la neta yo recomiendo comerte más la pica que la mera, ayuda un toque más pero si te gusta la mera más comerla, son casi igual de buenas, creo que es todo, se me cuidan chavos chao.